pues qué tal amigos amigas familia astrológica te habla tu astróloga de cabecera anna limones tu astro guía profesional estamos con esta semana que está bastante interesante es la semana del último eclipse lunar en el signo de tauro ya estamos terminando temporada de eclipses en esta semana oficialmente la terminamos hasta la siguiente luna nueva pero bueno ahorita pues ya estamos terminando propiamente la temporada de eclipses con esta eclipse lunar en el signo de tauro que es un eclipse total por lo tanto pues va a ser demasiado intenso fuerte la oposición entre el sol en escorpio a la luna en el signo de tauro este vídeo ya lo subí desde la semana pasada para las personas que no están enteradas o que hicieron algunas actividades y se desconectaron un poquito ya subí este vídeo para que ustedes chequen toda la información acerca de este eclipse a quienes afecta cómo va a estar afectando a los distintos signos el horóscopo para tu signo solar ascendente toda toda la información ya está ahí en el vídeo especial del eclipse lunar en tauro para que lo chequen y si no lo han visto pues véanlo denle el like y suscríbanse al canal den a la campanita de notificaciones para que estén al tanto de toda la información que voy a ir subiendo a lo largo de estos meses de pues todos los eventos astrológicos del 2023 ya estamos a la vuelta de la esquina del año 2023 por lo tanto y es momento de hablar acerca de cómo nos va a ir en el siguiente año todos los pronósticos los tránsitos todo lo voy a ir subiendo poco a poco así es que les conviene suscribirse a este canal y darle a la campanita de notificaciones ok bueno familia su lógica esta es la semana aparte de el gran eclipse lunar esta es la semana donde saturno está muy activo y de hecho saturno y urano tienen una preponderancia tienen una importancia sumamente intensa en este eclipse lunar puesto que saturno está poniendo normas reglas estructuras estamos poniendo los pies en la tierra estamos responsabilizando nos realmente de nuestra libertad de nuestro futuro tomando decisiones fuertes y drásticas a largo plazo por eso saturno está tan tan activo en esta semana no está tocando al sol está tocando a venus tenemos la cuadratura de venus a saturno que sabemos que cuando hay un encuentro entre venus y saturno nos está indicando pues ese compromiso formal en una relación o una ruptura bastante dolorosa en una relación con esta cuadratura de venus a saturno la valoración sobre todo no es sentirnos realmente que tanto nos valoramos en una relación o que tanto valoramos nuestros talentos para monetizar lo que sabemos hacer también sería llamar la atención hacia nuestra valoración personal desde la cuadratura de venus a saturno y pues bueno vamos a comenzar esta semana vamos a ver qué nos depara el lunes 7 de noviembre familia astrológica este lunes 7 pues bueno la luna está en el signo de tauro está en una taurina comienza ya su estadía por la tarde primero a las primeras horas de la mañana vamos a tener la luna ariana y ya por la tarde tenemos la luna en tauro entonces vamos a despertar bastante activos bastante energizados y ya por la tarde nos volvemos un poquito más taciturnos más pesados no como ya más situados los pies en la tierra y ya no tan activos como comenzamos la semana con la luna ariana pero bueno la luna en tauro ya por la tarde nos va a indicar que ya estamos realmente en el tono de el eclipse el eclipse lunar en tauro y estamos como tomando conciencia de que es una semana de eclipse lunar por lo tanto las emociones están exaltadas con un eclipse una luna llena de porcinos habla de exaltación de las emociones están a flor de piel las emociones no con una luna taurina pues más está esa necesidad de placer esa necesidad de experimentar a través de los sentidos los placeres no el placer de la buena comida la buena bebida cambiar también nuestros placeres porque acuérdense que es un eclipse entonces estamos cambiando mucho lo que nos da placer con esta luna taurina que ya está próxima al eclipse y este lunes 7 de noviembre tenemos a nuestra amiga venus en escorpio que es una venus que se viste de dark queen de una una venus bastante fuerte y apasionada esta venus está haciendo cuadratura a saturno en acuario entonces este es el uno de los aspectos estrella de esta semana aparte del gran eclipse lunar tenemos a una venus y un sol haciendo cuadratura a saturno venus hace cuadratura a saturno a comienzo de semana el sol hace esta cuadratura a saturno hasta el viernes entonces tenemos desde lunes hasta el viernes esta fuerte tensión entre la zona escorpio y la zona acuario y por otro lado la luna en tauro haciendo estos aspectos de cuadratura ente o sea tenemos una gran cuadratura ente fija que nos está indicando esa fuerte tensión en signos fijos tauro leo escorpio acuario el eclipse solar de por sí fue resentirnos en nuestra energía porque siempre que hay un eclipse solar se resiente la vitalidad la fuerza la energía como que hay un reseteo en nuestra energía de base no hay un antes y un después así nos sentimos un poco desorientado pero con la luna en tauro que es un eclipse solar este es más intenso que el eclipse solar entonces si tú sentiste intenso el eclipse solar en las emociones este eclipse va a pegar más vas a estar más a tono con esas emociones fuertes intensas apasionadas los celos las luchas de poder la ruptura entre lo viejo y lo nuevo ese drama que haces de dejar atrás algo del pasado se siente más intenso con este eclipse lunar porque porque está tocando una gran tensión hacia saturno en acuario y urano en tauro está tocando la gran cuadratura que habíamos experimentado desde el año pasado y este año está consolidando esta cuadratura de saturno urán por lo tanto es poner más el dedo en la llaga entre lo viejo y lo nuevo la lucha entre lo viejo y lo nuevo no por lo tanto se siente esta fuerte tensión venus haciendo cuadratura saturno se siente esa fuerte tensión de ya no puedes hacer las cosas de la misma manera si quieres resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes no y más en la valoración y el autoestima en temas de amor en temas de dinero ya no puedes venir infravalorando te o haciéndote valer menos ante los demás o sea ya no puedes hacer eso ya tienes que entender de manera responsable y madura que tu valor nadie te lo da más que tú mismo o tú misma y tú te pones el sello de cuánto vales eso sería la gran lección de esta cuadratura de venus a saturno y pues bueno pasamos hacia el martes 8 de noviembre familia astrológica este martes 8 de noviembre pues bueno tenemos el evento del gran eclipse lunar este eclipse va a ser a las 502 de la mañana va a ser bien temprano en la mañana de hecho pues no se va a ver para los países de américa los países de américa del norte américa del sur pues no se va a ver tanto porque es bastante temprano en la mañana y este eclipse lunar va a ser a los 16 grados de el eje tauro escorpio la luna llena eclipsada está en tauro a los 16 grados el sol está en escorpio a los 16 grados en el eclipse lunar en tauro experimentamos la en muerte la muerte y el renacimiento de buda es cuando buda trascendió cuando buda se iluminó es lo que nos caracteriza la luna llena en tauro es esa luna que nos está marcando esa muerte simbólica esa transformación a los viejos valores al apego al miedo a la muerte y todo eso que buda trascendió porque realmente buda nos enseñó eso la budeidad es trascender el miedo a la muerte trascender el miedo a la pérdida trascender las pasiones humanas qué importante es esa trascendencia de no enroscarme a las pasiones humanas no pero ese es el desafío de este eclipse lunar los celos las luchas de poder el el ego también está muy puesto sobre sobre la mesa no y más para los signos fijos tauro leo escorpio y acuario pero bueno eso pues ya se los cuento de una manera más profunda en el vídeo de este eclipse lunar para que lo cheque y tenemos también este martes 8 de noviembre la conjunción de sol y mercurio a los 16 grados en escorpio también aparte que tenemos el eclipse sol y mercurio están unidos en escorpio entonces es la mitad del ciclo de mercurio porque mercurio no está retrógrado se unen sol y mercurio a la mitad del ciclo de cuatro meses de mercurio entonces estamos repasando todos los asuntos mercurianos que comenzamos hace dos más dos meses se consolidan o se repasan en esta unión de sol y mercurio sol y mercurio es darle luz darle profundidad más a mercurio en escorpio entonces secretos salen a reducir con esta unión de sol y mercurio lo que es evidente se ve más profundamente no y este mercurio en escorpio pues está haciendo esta oposición a urano en el signo de tauro que pues bueno lo tuvimos la semana pasada venus se opuso a urano ahora mercurio se opone a urano en el signo de tauro y nos está indicando que es un excelente momento para dar una noticia inesperada o dar una noticia sorprendente o recibir una noticia sorprendente estas noticias que mueven el tapete las van a recibir principalmente los signos fijos tauro leo escorpio y acuario así es que esperen sorpresas inesperadas en esta semana y pues bueno si tenemos este martes demasiado intenso pasamos hacia el miércoles 9 de noviembre familia astrológica este miércoles 9 pues tenemos otro aspecto intenso con que nos mueve el tapete que es la oposición del sol en escorpio a urano en el signo de tauro entonces la oposición de solo urano pues bueno ya veníamos la semana pasada venus haciendo posición ahora le toca el sol en esta semana hacer oposición a urano en el signo de tauro desde la zona escorpio por lo tanto es hacerme una exfoliación profunda realmente soltar lo viejo para orientarme hacia lo nuevo hacer un cambio drástico un cambio radical algo que venías posponiendo desde el año pasado ya no lo puedes posponer este es el momento el último momento para los signos fijos de dar ese salto hacia lo nuevo diferente dar ese salto hacia el vacío a esto es a lo que nos invita la oposición de sol a urano ya estamos terminando temporada de eclipses este es el último evento de eclipses en esta semana entonces ya las siguientes semanas es realmente acomodar la influencia de los eclipses en nuestra en nuestras emociones en nuestra psique y ya realmente a partir de esta semana estamos dando sorpresas sorpresas hacia los demás estamos realmente sorprendiéndonos de cuánto hemos avanzado en el camino o sorprendiéndonos de cuánto nos falta avanzar en el camino hacia la libertad hacia la liberación dejar soltar o soltar amarras o soltar lo que te duele hacer esa limpieza y exfoliación profunda que comenzamos con el eclipse solar en escorpio en esta semana se hace más evidente ese salto hacia la liberación de todo lo que te oprime de todo lo que te duele ser esa desintoxicación profunda de todos tus amarres todos tus apegos hacer esa desintoxicación profunda por lo tanto todavía sigue ese trabajo profundamente psicológico que si no lo puedes llevar a cabo de manera personal te invito a que vayas a terapia ahorita realmente estamos pasando con como ya estamos llegando al fin de año estamos pasando tal vez por depresión ansiedad angustia cuadros depresivos que a lo mejor aguantaste todo el año ahorita ya está reventando y ya no puedes aguantar más de a terapia te recomiendo una buena terapia si quieres este experimentar de manera más profunda una terapia astrológica sería ir más al punto acerca de lo que te duele los desatores que tienes que hacer a nivel psicológico hazte una buena terapia astrológica trabajar con tu carta te ahorra muchos muchas sesiones con una terapia convencional no pero si no tienes la oportunidad de hacer esta terapia astrológica vea con cualquier terapeuta es de gran ayuda hablar expresar lo que sientes lo que te duele lo que estás ocultando acerca de ti mismo es muy bueno hablarlo la terapia debe de ser algo base en nuestra vida no a la terapia no van los locos recomendarte terapia no es estarte ofendiendo al contrario recomendarte terapia es lo más benéfico que una persona puede hacer por ti no vea terapia las personas lo ven como hay porque me mandaste a terapia no no estoy loca ni creas que voy a ir a que me den fármacos no la terapia no es para fármacos al ir a un terapeuta no te va a recetar un fármaco eso lo hacen específicamente los psiquiatras entonces te recomiendo ve a terapia si lo necesitas y te sientes triste deprimido con la pila baja si no sabes qué decisiones tomar hacia futuro ve a terapia ok y pues bueno así tenemos este miércoles con el sol o poniéndose urano sorpresas inesperadas movederas de tapete te están moviendo el tapete para que realmente tú te muevas de lugar no hacia una vida totalmente diferente la luna está en géminis la luna en géminis nos está invitando a hablar dialogar expresar nuestra palabra y acercarnos a las demás personas dialogando ok y pues bueno pasamos hacia el jueves 10 de noviembre familia astrológica este jueves 10 de noviembre mercurio en escorpio está haciendo cuadratura a saturno en acuario entonces mercurio y su oposición a urano de hecho todos los planetas no sé si se han fijado desde la semana pasada hay este patrón no de crecimiento todos los planetas que pasan por escorpio hacen oposición a urano en tauro y luego cuadratura saturno o sea hay un ciclo de liberación y luego un ciclo de compromiso y responsabilidad entonces me estoy liberando de algo para comprometerme con algo a futuro estoy liberándome del pasado para comprometerme hacia el presente y hacia el futuro estoy liberándome de restricciones y de miedos para comprometerme realmente con mi vida no ese es el para el patrón que siguen todos los planetas sol hacia oposición a urano cuadratura saturno venus hacia oposición a urano cuadratura saturno mercurio hacia oposición a urano cuadratura saturno entonces es este patrón que nos está indicando bueno hay una gran liberación en nuestra vida estamos con la oportunidad de hacer cosas nuevas y diferentes pero desde una perspectiva comprometida honesta y responsable que es lo que nos está planteando también saturno en acuario mercurio haciendo cuadratura saturno en acuario desde la zona escorpio nos está indicando que bueno es un momento para hablar hablar de compromisos a largo plazo establecer un compromiso por escrito firmar un contrato importante lo podemos hacer este jueves principalmente los signos fijos tauro leo escorpio y acuario estamos hablando de compromisos y responsabilidades y esta venus en escorpio está haciendo trino a neptuno en piscis entonces venus haciendo trino a neptuno se siente bastante bien para las personas artistas para las personas que hacen composiciones artísticas hacen arte pintura escultura danza las personas que componen obras musicales artísticas o poesía las personas que hacen fotografía todas estas personajes o estas personas que se dedican a este tipo de arte están inspirados las musas bajan para inspirar con este trino de venus a neptuno por supuesto también es romance reconciliaciones amor platónico amor espiritual para las personas de signo de agua cáncer escorpión y piscis van a estar bastante enamorados platónicamente en esta semana y tenemos este jueves también la luna en géminis haciendo un trino a saturno en acuario la luna haciendo trino a saturno pues bueno se siente un aspecto de poner los pies en la tierra hablar con la verdad hablar de compromisos firmar compromisos a través de papeles resolver un asunto legal puedes hacerlo este jueves y este viernes ok si esos asuntos pues los traes entre manos en tomar esos asuntos este jueves o este este viernes sobre asuntos legales trámites firmas de contratos asuntos con el extranjero también puedes estar abordando estos temas pasamos hacia el viernes 11 de noviembre familia astrológica este viernes 11 pues tenemos la gran cuadratura el aspecto de tensión ahora le toca al sol ya el sol se opuso a urano ya se liberó ahora se compromete solo haciendo cuadratura saturno desde la zona escorpio a la zona acuario nos está indicando pues bueno hay que tomar el toro por los cuernos para mis amigos escorpiones tener o cumplir años con una cuadratura de sol a saturno realmente es como un compromiso asumir un compromiso fuerte formal a largo plazo estás adquiriendo una fuerte carga a tus espaldas que primero te va la vas a sentir como muy de peso esa carga no puedo con ella pero más adelante vas a entender que esa carga te va a traer estabilidad y solidez a largo plazo no por ejemplo un aumento de puesto te cambian de trabajo te cargan más el trabajo puede ser agarras una responsabilidad familiar muy fuerte todas estas situaciones pues te mueven el tapete y te hacen desestabilizar te pero también te vas a dar cuenta que con estas responsabilidades vas a crecer vas a madurar vas a a tener más los pies en la tierra son responsabilidades que vienen a tu vida pero que te ponen los pies en la tierra no eso principalmente va para los escorpiones después para los tauro por supuesto para los acuario y para los leo sienten esa fuerte carga sus espaldas pero bueno es para bien no y tenemos aparte de la cuadratura de sol a saturno tenemos la luna en géminis haciendo cuadratura a neptuno retrógrado en piscis entonces se siente fuerte tensión para mis amigos mutables piscis virgo sagitario géminis sienten esa esa como teléfono descompuesto no decimos algo y se toma en nuestra contra chismes habladurías malos entendidos pueden entrar en ese tipo de situaciones las personas mutables cuidan mucho su palabra este jueves viernes y sábado mis amigos mutables ok piscis virgo sagitario y géminis la luna terminamos el viernes con la luna conjuntando a marte en géminis luna conjuntando a martes se sienten dolores de cabeza para mis amigos mutables problemas respiratorios situaciones de alergias pueden estar experimentando problemas en los pulmones tienen que cuidarse más mis amigos mutables en esta semana ok acuérdense que es una semana de eclipse entonces sentimos todavía la pila baja sentimos las emociones que están muy a flor de piel estamos somatizando qué quiere decir esto la somatización es que a través del cuerpo estamos sintiendo a través de un síntoma físico estamos experimentando una emoción eso es somatizar entonces tengamos cuidado atendamos las necesidades del cuerpo en esta semana pasamos hacia el sábado 12 de noviembre familia astrológica este sábado 12 la luna ya pasa cáncer tenemos sábado y domingo con una luna canceriana la luna en cáncer nos está invitando a pasar el momento con nuestra familia con nuestros hijos atender las necesidades familiares cocinar en tu casa recibir a personas en tu hogar hacer una limpieza en tu hogar a todo esto nos invita la luna canceriana la luna en cáncer está haciendo cuadratura quirón en aries entonces para mis amigos de signo cardinal cáncer libra capricornio y aries en este fin de semana el sábado están sintiendo como un problema remueve una herida o alguna situación te lleva a remontarte a la niñez a un dolor de la niñez no algún desaire alguna discusión algún malentendido con la pareja con el socio con el jefe te lleva a despertar esa herida de la niñez pero tienes que afrontar esa herida y entender que no puedes reaccionar desde la herida porque tu niño interno pues está ahí con ese dolor a flor de piel entonces tienes que reaccionar como un adulto maduro y responsable haciéndote cargo de esa herida y tenemos a mercurio en escorpio haciendo trino a neptuno retrogrado en piscis mercurio haciendo trino a neptuno se siente inspiración creación estamos bastante inspirados para crear obras de arte inspirados para tomar fotografía inspirados para hacer poesía por ejemplo pero también el lado espiritual estamos bastante sensibles tocados a nivel emocional espiritualmente hablando se abren los umbrales hacia el mundo espiritual puedes estar sintiendo cosas intuyendo cosas comunicándote con el mundo espiritual a través de los sueños a través de las premoniciones con este trino de mercurio a neptuno se las personas que son altamente sensibles personalidades p a s o personas que tienen dones o talentos espirituales pues van a estar más activas o presintiendo sintiendo más cosas este fin de semana tus sueños también lo que sueñas también nos está indicando lo que sueñas de sábado domingo son sueños premonitorios y pues pasamos hacia el domingo 13 de noviembre familia astrológica este domingo 13 menos en escorpio está haciendo sextil a plutón en capricornio menos haciendo sextil a plutón es como menos está dentro de escorpio plutón es regente de escorpio entonces está como muy en armonía todo lo que es la la zona escorpio y plutón menos en escorpio haciendo sextil a plutón es como hacer una exfoliación de nuestro valor personal qué quiere decir esto cuánto valgo cuánto me hago valer cuál es el valor que me doy ante los demás es hacer esa reflexión de valor profundo y es también desintoxicarte de relaciones conflictivas es como que te llega la iluminación con este plutón es como darle luz a la oscuridad y realmente hacerte consciente de que no puedes estar en una relación que te hace daño o que es conflictiva para ti y comienza ese proceso transformativo de dejar aquello que te duele o aquello que es tóxico a eso nos invita este venus haciendo sextil a plutón venus haciendo sextil a plutón es hablar de asuntos de dinero pedir un préstamo negociar una hipoteca negociar un seguro médico un seguro de gastos mayores puedes pedir un préstamo al banco también es domingo lo puedes hacer el sábado o lo puedes hacer el lunes la influencia de este sextil se aplica hasta el martes de la siguiente semana entonces puedes estar tocando temas de dinero grandes asuntos financieros este domingo o este lunes o el siguiente lunes y martes de la semana que viene tenemos a la luna canceriana haciendo trino al sol en escorpio entonces aquí nos está indicando la luna haciendo trino al sol más profundidad emocional tocar las heridas de la niñez para sanarlas hacer una exfoliación profunda de lo que te duele para sanar lo no es como tocar una una cicatriz quitarle la cascarita ver que todavía está ahí viva esta herida y ponerle algo para sanarlo no o quitar la cicatriz y ver que guau ya no te duele ya no te sale nada de esa cicatriz estás curado no entonces puede podemos darnos cuenta que estamos curado curados de esas heridas del pasado de la niñez cuando realmente nos hacen algo nos tocan esa herida y no nos duele no reaccionamos inconscientemente cuando tú estás consciente cuando estás sanado de esa herida sobre todo de la niñez lo sientes como que ya no es para ti no es personal lo que la otra persona dice no es personal no te enganchas no te enroscas en el conflicto ahí te estás dando cuenta que estás sanando estás liberando te de tus heridas de la niñez pregúntate todavía me engancho en qué me engancho en este momento qué es lo que me engancha en qué situaciones conflictivas me estoy me estoy enganchando todavía eso es lo que tienes que sanar esas heridas todavía están abiertas te duelen y tienes que sanar no a eso es a lo que nos invita este trino de la luna al sol en escorpio y la luna en cáncer está haciendo oposición a plutón en capricornio la luna poniéndose a plutón para los signos cardinales cáncer libre a capricornio y arias es un poco de tensión de obsesividad de quiero hacer la limpieza profunda en mi casa lo podemos utilizar para sacar lo que ya no sirve hacer una limpieza del de los armarios de la cocina podemos utilizar esta oposición porque estamos obsesivos por la limpieza obsesivos por sacar todo lo que ya no sirve utilicemos utilicemos lo positivamente de esta manera haciendo una gran exfoliación a nuestra casa ya nuestros espacios ok y pues bueno familia astrológica así terminamos esta semana es una semana intensa fuerte es una semana de eclipses entonces pues bueno de el último eclipse lunar en tauro ya está aquí en esta semana experimentemos lo de una manera suave e inteligente no si podemos hacerlo acuérdate lo que te choca te checa lo que te duele es lo que tienes que trabajar todavía y si a alguien te causa algún dolor pues ahí es lo que tienes que trabajar no es pelearte con la otra persona sino realmente es trabajarlo en ti no ese sería otro de los consejos de esta semana si te pasara algún problema o algún conflicto pues sabes cómo darle esa vuelta no y pues si te parece interesante este vídeo dale like a este vídeo suscríbete a mi canal dale a la campanita de notificaciones comparte esta información en tus redes sociales hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta maravillosa herramienta que es la astrología si tú quieres aportar más al canal haz una donación amorosa a través de paypal para seguir fortaleciendo a este canal hace esta donación aquí en la lista de comentarios también al principio de mi canal en la portada del canal está el enlace a paypal para que hagas tus donaciones amorosas ok familia astrológica las ofertas para los signos fijos están vigentes no dejen de ordenar su lectura de tránsitos y retorno solar al 40% de descuento organiza tu año acuérdate que es momento para anticiparnos a los eventos del 2023 y sobre todo saber cómo nos van a afectar los planetas dentro de nuestra carta natal para eso te ayuda una lectura de tránsitos y retorno solar si eres de signo cardinal cáncer libra capricornio y aries 30% de descuento en tu lectura de carta natal kármica y psicológica para que sepas conocerte un poco más sepas de dónde viene tu karma qué es lo que tienes que trabajar en esta vida cómo evolucionar cómo avanzar en tu propósito de evolución para todo esto y mucho más te sirve una lectura de carta natal kármica y una lectura de carta natal psicológica las dos están en paquete al 30% de descuento para mis amigos también de signo fijo tauro leo escorpio y acuario si no quieres un paquete tan completo de tránsitos y retorno solar únicamente hazte una lectura de eclipses o lectura de noche acuariana fija que es lo mismo esta lectura va para las personas que tienen muchos planetas en signos fijos o tienen los nodos en el eje tauro escorpio leo acuario esta lectura va al punto para indicarte cómo sortear los eclipses soltar los eclipses del año que entra los nodos todavía en tauro escorpio cómo son sortear de la mejor manera todos estos desafíos pues bueno familia astrológica para cualquier duda comentario me pueden contactar en mis redes sociales aquí aparecen mis redes sociales de este lado ustedes saben que yo les contesto personalmente tanto por whatsapp o correo electrónico son las vías a través de las cuales me comunico con ustedes para aclarar sus dudas acerca de cómo adquirir los servicios desde cualquier parte del mundo que tengan excelente semana excelentes tránsitos nos vemos hasta la siguiente y y y y y y y Gracias por ver el video.